Culminó el sábado en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo de Posadas el Campus de Entrenamiento y Testeo, correspondiente al programa nacional denominado Nuestro Tenis, el cual es dirigido por el ex tenista Guillermo Coria. Fue la novena edición de este programa que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de jugadores de entre 8 y 16 años, seleccionar talentos, capacitar entrenadores y organizar campos de perfeccionamiento. Por ende, llegaron a la capital misionera numerosos deportistas de diferentes puntos de la región para aprender junto al mago y todo su equipo de trabajo, que también tiene en sus filas a otro ex tenista como Eduardo Swank. Fue uno de los campus que más nos sorprendió, el nivel muy bueno que tuvieron los chicos, todos muy ordenados, con mucho profesionalismo y la verdad que contentos, nos llevamos una grata sorpresa. No nos sorprende porque sabíamos, cuando hay buenos entrenadores, buenos formadores de jugadores, se ve reflejado en los chicos y la verdad que nos vamos muy contentos del nivel que mostraron los chicos. La idea es verlos jugar, hacerles evaluaciones físicas, kinésicas también en parte de tenis y después haciendo un seguimiento con los entrenadores y algunos van a quedar seleccionados para el campus que hacemos en el Senar, para que serán 30, 40 chicos que vamos seleccionando todos los campus que vamos haciendo en diferentes regiones. ¿La idea es seguir viniendo acá a la provincia? Sí, a lo mejor el año que viene toca Chaco Corrientes, pero sí en la región vamos a volver en estos cuatro años varias veces y bueno, sobre todo que es una región fuerte, entonces también el seguimiento es mayor por la cantidad de chicos que hay en esta región.